. Wow! ¿Entró? ¿Dónde pego? Entró! ¡Suscríbete! ¡Motame la repetición! ¡Mira como! Mirá el cableado ¡Mira que se está riendo! ¡Mira que se está riendo! ¡Mira que se está riendo! ¡Mira! ¡Mira! Impresionante, ¿no? ¡Mira! ¡Pasa rápido para acá! ¡Corran acá! ¡Corran acá! ¡Vengan acá! ¡Claro! ¡Corran! ¡Oh! Me parece que es ahí, ¿no? ¡No!